F a la T perdón si fijamos un polinomio en nuestro campo con p elementos tomamos el polinomio a la T sobre p a la I este ya es un elemento un R1 sobre p y podemos preguntar si este es parte de un sistema de generadores minimales ok es uno de los generadores minimales otra forma de ver esto es como el máximo T de tal forma que F T sobre p a I minimales este es un aquí no estamos incluyendo como este tenemos multiplicación por R podemos pensarlo como un módulo o como un espacio vectorial sobre R podemos fijarnos cuáles son los generadores minimales de este hay alguno de ellos esos conjuntos en los que este sea parte de ellos y eso lo podemos medir si este elemento no está aquí ok entonces una de estas propiedades que tenemos es observación B a la E tenemos que F p a la E sobre p a la E siempre está dentro de aquí estamos asumiendo que se vuelve cero en el cero como lo hicimos al principio entonces este siempre está aquí no importa que le pongas del otro lado entonces B a la E siempre es menor o igual que p a la E otra característica es B a la E siempre es menor o igual que B E más uno entonces si nos fijamos en el conjunto de B a la E sobre B a la E vemos que está cotada por uno por esta y que la secesión es no decreciente definición dado F en R nuestro anillo de polinomios pero sobre este campo infinito el umbral o canónico el umbral F puro se define por es solo el límite cuando E va infinito de B a la E sobre p a la E que sabemos que existe porque es una secesión no decreciente y cotada propiedades si nuestra variedad pero ahora vista en el campo finito es suave entonces el umbral F puro es uno segundo el umbral F puro de R siempre es un número racional entre cero y uno y esto es un teorema de Blickhorn Mustapza and Smith perdón lo podemos pensar como estamos en algo perfecto podemos tomar la misma definición con las derivadas pero estoy pensando más como que en el anillo local asociado a este es regular pero en este caso es equivalente a lo de las derivadas que hicimos al principio y otra vez más chiquito este número más más fea es la singularidad en este contexto que me menciono un ejemplo si nos tomamos la cúspide otra vez pero ahora la vemos sobre Fp entonces el umbral F puro de F primero va a depender del primo es un medio si P es igual a 2 es 2 tercios si P es igual a 3 5 sextos si P es congruente con 1 módulo 6 5 sexto menos 1 sobre 6 P 1 sobre 6 a la P si P es congruente con menos 1 módulo 6 entonces si se fijan aquí podemos ver dos cosas nos sale el mismo número que teníamos con integrales nos aparece aquí y nos aparece de cierta forma aquí pero hay como algo que está haciendo ruido y si tomamos P suficientemente grande este es lo mismo que el límite es lo mismo que obtuvimos en características cero usando integrales entonces el teorema perdón si en este caso si y si te tomas por ejemplo algo diagonal va a tener con el mínimo común múltiplo de los que aparece depende de cómo se porte tienes que ver cómo te tomas un polígono y ves cómo se porta pero son relativamente primos relativos por pares tiene que ver con eso pero no 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 siempre puedes tener una fórmula así cuando si uno trabaja con curvas elípticas tiene que ver si la curva es supersingular u ordinaria si bueno si tienes que se porta bien entonces está relacionada bueno hay una formulita de este estilo pero no siempre se porta bien curvas elípticas es un caso en el que no se porta bien en algunas curvas elípticas entonces el teorema es el de Harry Yoshida es esto si te tomas un polinomio en los enteros y lo ves también como un polinomio complejo y luego te tomas su su clase módulo P entonces entonces si nos vemos el ípte del umbral F puro de la reducción módulo P es igual al umbral lo canónico ¿mande? infinito si 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 esto nos da un puente fuertísimo ¿no? porque pues por un lado tienes teoremas en característica cero que dicen como funcionan esas cosas o uno puede probarlos usando integración resolución de singularidades operadores diferenciales y a lo mejor eso nos da intuición de lo que podría pasar en característica P pero luego también hay problemas que se pueden resolver muy fácil usando característica positiva con provenios y pues uno toma el límite cuando P es suficientemente grande y obtiene de gratis el teorema en característica cero y ya hay de hecho teoremas en característica cero que la única prueba que se conoce es módulo a esta técnica entonces para terminar te menciono un teorema que se relaciona con las aproximaciones que hablamos en un principio bueno con el umbralo canónico de como ocurre esta motivación y este es con Daniel Hernández que no es el del CEMAT este es de Michigan y con y con Emily Witt de Kansas que dice que si nos tomamos F un polinomio en un campo finito con singularidad aislada en el cero como en el caso de nuestras curvas entonces existe un n en los naturales tal que para todo g este polinomio con la diferencia siendo polinomios monomios de grado al menos n tenemos que que el umbral F puro de F y el umbral F puro de G son el mismo el teorema en características cero se probó primero fue una relacionada con la una conjetura muy importante sobre los umbrales F puros que se demostró hace como cuatro años y entonces ahí es donde empezó como la mutación bueno la fuerza también pasa con el análogo y es lo más que se tiene en este momento porque las técnicas tienen que ser diferentes entonces esto es como un ejemplo de cómo de característica cero viene de motivación a característica positiva en un trabajo reciente con Giuseppe Alpares Montaner y Craig Junique fuimos usando probando una cosa de característica positiva pudimos demostrar algunas propiedades del umbral o canónico para variedades históricas y para anillos de invariantes bajo una acción de grupo y era muy difícil controlar la característica cero porque la resolución de singularidades si tu ambiente ya no es suave es muy difícil pero en característica positiva los frutaños y los operadores diferenciables son bastante manejables la forma de probarlo es usando ese tema gracias aplausos 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 gracias gracias Gracias.